Quien recibió muchísima violencia política de la dirigencia estatal fue su servidora desde el momento en que ya renuncié a la candidatura y me recibieron en la calle. Esa es una violencia institucional que no podemos permitir. La actual dirigencia que es una misógina y que se ha encargado de violentar mucho a las mujeres en ese sentido. Su candidato en el 2015 se atrevió a expresar que cómo era posible que una pueblerina quisiera ser gobernadora. Yo creo que eso lo tenemos que recordar muy bien y qué bueno que dice que recordemos a los votantes en ese sentido de la misoginia que se ha ejercido de algunos panistas en contra de algunas mujeres como tu servidora. Pues más bien están preocupados y asustados del gran arraigo que trae Ricardo con los ciudadanos y donde por supuesto está proponiendo realmente políticas públicas en favor de las mujeres con estudios reales en San Luis Potosí de cómo se ha ejercido la violencia. Creo que se está haciendo un proyecto de gobierno para los ciudadanos y las ciudadanas de San Luis Potosí en base a lo que se tiene de estadísticas y que por supuesto más adelante Ricardo Gallardo presentará a la ciudadanía para su conocimiento. El proyecto de Ricardo Gallardo está avanzando en el estado que nos hemos encargado con una campaña sin candidato también de recorrerlo, de levantar el sentir de los ciudadanos y que Ricardo está totalmente comprometido con las mujeres y con los hombres de San Luis Potosí. Está trabajándose por supuesto un proyecto o un plan estatal de desarrollo para San Luis Potosí con políticas públicas viables en base por supuesto a los recorridos, en base a lo que los ciudadanos de San Luis Potosí pretenden para San Luis Potosí. Y por supuesto que es un candidato que escucha, que es cercano a la gente. Estamos totalmente conscientes de que va a ganar esta elección en el 6 de junio porque es el candidato que trae una percepción ganadora, pero además es el que más trabajo de tierra trae y que más aceptación ha tenido en todos y cada uno de los municipios que se han visitado y creo que eso es más bien la gran preocupación de la coalición Sí por San Luis que está tratando de descalificar al candidato mucho más posicionado.